El QS World University Rankings es la ordenación anual de universidades más consultadas por los estudiantes internacionales para seleccionar las universidades de alta calidad educativa e investigativa. Este ranking listó 1.002 universidades del mundo, entre las cuales 11 son de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia, siendo la primera institución de educación pública superior del país, ocupó para el 2020 el puesto 259 a nivel internacional. Carlos Garzón, director nacional de planeación y estadística, nos acompaña en este orgullo unal. No se trata de estrategias institucionales con ese propósito específico, se trata de cumplir con nuestra misión, con la razón de ser como institución, contribuyendo a la formación ciudadana, a la gestión del conocimiento basado en investigación, a la promoción del cuidado del medio ambiente y en virtud del impulso que le damos al desarrollo sostenible de nuestro país. El trabajo de nuestra comunidad se materializa en proyectos conjuntos con las comunidades de prácticamente todos los municipios del país que generan bienestar en las regiones. Se trata de cerrar las brechas de inequidad y ser una expresión de inclusión y aporte a la sociedad con calidad. La principal fortaleza de la UNAL se relaciona con los indicadores de reputación institucional que es el Cuse World University Rankings, a través de dos grandes encuestas mundiales, una de académicos y otra de empleadores. Después de ser evaluadas por la compañía británica, la Universidad Nacional de Colombia se ubica a nivel internacional en el puesto 259 y en el escenario nacional ocupa el segundo puesto entre instituciones públicas y privadas del país. Para nuestra comunidad de la Universidad Nacional es un orgullo pertenecer a la mejor universidad pública del país. El desempeño institucional refleja resultados de alta calidad que son reconocidos no solo por los rankings internacionales sino también por los empleadores y los líderes de la sociedad que reconocen la formación de nuestros egresados como profesionales éticos, innovadores y responsables con la sociedad. Toda la comunidad académica de la universidad se beneficia porque el buen prestigio atrae los mejores talentos no solo para la docencia y el aprendizaje sino especialmente para la investigación y no solo nacionalmente sino a nivel internacional. Somos Calidad, somos Orgullo Unal. Estos reconocimientos realmente significan un orgullo para la Universidad Nacional que un ranking tan prestigioso como aquellos a los que hacemos referencia a QS o Shanghai que ratifique que la Universidad Nacional de Colombia es la mejor universidad pública del país y que después de evaluar 1.604 instituciones en todo el mundo nos encontremos en el puesto 259. Es el resultado de nuestro compromiso ético con la sociedad el cual seguirá construyéndose en el proyecto cultural científico y colectivo de nación. Obviamente los rankings también nos permiten conocer aspectos a mejorar los cuales en nuestro caso tienen que ver con la internacionalización de la universidad y la participación en redes de investigación a nivel mundial. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo Unal.